Amigos queridos, les saludo a los que están en la transmisión, en este momento vamos a ir en vivo en su estación, la doble X, ahí estamos ya, escuche usted. Con Obilón García, Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigos queridos amigos y amigas, como siempre les saludo con muchísimo gusto, muy buenos días a todos ustedes, y saludo también con gran gusto y ánimo a mis amigos que ya nos están escuchando desde muy temprano, saludo ahora a nuestros amigos allá en Jalisco, en Zapopan, donde sé que nos han llegado a escuchar también aquí en el programa, pues ahí tienen hoy al señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde muy temprano, una conferencia muy productiva, y bueno, para decirle a usted que se ha hablado hoy, más que nunca, de lo que ayer le he comentado en este espacio informativo, sobre todo la congruencia política, y llevar en este sentido de congruencia, por supuesto, un principio medular y fundamental de la política, que es, en este caso, llegar a tener puntos de acuerdo. Así que yo celebro muchísimo, la verdad, a mí me da muchísimo gusto que el señor presidente de México, y desde luego también su opositor político, así podemos ponerlo de esta manera, allá precisamente en Jalisco, Enrique Alfaro, del partido de la Revolución Democrática, llega a tener un discurso, hoy de una manera tan preciso, la verdad reconozco, en términos de la buena política, sí se podrán tener diferencias, sí se podrán, lo que a usted guste y mande, pero aquí el interés supremo de la población y de la sociedad, es lo más importante, el presidente de México, como todo un demócrata, dándole su lugar al gobernador del estado de Jalisco, y bueno, solamente me resta decir que ojalá, y todos los estados de la República Mexicana, sean o no oposición, incluso, hasta cierto punto decirlo, aquellos que forman parte de la propia política de Morena, se ajusten a estos lineamientos que hoy le comento a usted, en relación específicamente a el interés supremo de la sociedad, el interés supremo de usted, de la comunidad, por encima de las diferencias políticas. Este es un punto clave en toda la República Mexicana, ha ocurrido de esta manera, y me parece muy importante subrayarlo, decirlo con todas sus letras, hoy más que nunca se requieren hombres comprometidos, no con sus partidos políticos, digo, esto es en época electoral, estoy de acuerdo, sino con la sociedad, una vez arrancado, muchas veces lo han dicho, lo ha comentado de todos los partidos políticos, lo he escuchado, en el PRI, yo gobierno para todos, en el PAN, yo dejo mis diferencias, soy panista, pero hoy gobierno para todos, en Morena, hoy gobierno para todos, y es muy importante que esa premisa que se dice al aire con todo fundamento, se lleve a la práctica, independientemente de las circunstancias que, bueno, pues hoy, digamos, se tienen alrededor de esta condición, una condición política. Así que, bueno, pues ahí tiene usted, ¿me escucho mejor? Creo que me escucho ahorita un poquito mejor, es que me alejé un poco del micrófono, pero creo que ya hay una mejor transmisión, ¿no? Ya me acerqué un poquito a él, decirle a usted, muy buenos días, ahora sí ya, gracias, Chuy, por cuidarnos en la transmisión. Bueno, buenos días, queridos amigos, muy buenos días, hoy es jueves, 16 de julio, y las noticias, por supuesto, las tenemos para usted con muchísimo gusto. Hay mucha información, muchísima información, y creo que es información que, además de tenerla a la mano, también nos forma, nos forma el criterio. Vamos directamente en este momento a saludar a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y sintonizando en esta hora de la mañana, en este jueves 16 de julio. Y, bueno, pues estamos transmitiendo en vivo, estamos al aire y transmitiendo en vivo para toda la región y, desde luego, también para todos mis amigos que nos escuchan a través del Sprinket, que es esta aplicación que nos permite hoy tener acercamiento, desde luego, con usted a través de esta aplicación móvil y a través también, desde luego, de la doble X. Les saludo con mucho gusto a todos aquellos amigos que están en este momento cruzando la frontera en los Estados Unidos. Hoy tengo una comunicación con la Embajada de los Estados Unidos donde nos van a comentar algo que no nos gusta. Bueno, pero desafortunadamente es por el bien de todos en el sentido de ampliar, en este caso, ampliar el tiempo que está cerrada la frontera para todos nuestros amigos y, bueno, por supuesto, también en un momento determinado para todos aquellos que ya están urgidos en cruzar a los Estados Unidos para, en este caso, hacer todo lo que está y le corresponde alrededor de su labor, acudir al banco, visitar a la familia, pues todavía no lo podrán hacer. Un mes más, sin que usted tenga su visa de turista, pueda llegar a cruzar a los Estados Unidos. En este momento tenemos una temperatura ambiente, le comenta a usted, en la ciudad de Tijuana. En este preciso instante, quiero ser preciso en torno a la temperatura y decirle a usted que, bueno, pues qué le depara el destino en este día. Aquí, aquí lo tenemos con mucho gusto para usted. Y, bueno, sintetizarlo con exactamente 19 grados centígrados, temperatura ambiente. En este momento vamos a llegar a los 25 grados centígrados, una temperatura muy agradable, envidiable, desde luego, en Baja California, en Tijuana, a comparación de, bueno, pues alguna otra ciudad de la República Mexicana. Le saludo con muchísimo gusto nuevamente, con mucho gusto para mis amigos que gustan de la temperatura en grados Fahrenheit. Le diré que, bueno, pues prácticamente estaremos llegando hoy en la ciudad de Tijuana a una temperatura que es la temperatura también de San Diego, 66 Fahrenheit, 77 tendremos como temperatura máxima. Hay una composición de nubes en este momento en la región fronteriza. Allá por las 9 de la mañana verá usted la salida del Astro Rey en todo su esplendor. Y, bueno, sin más preámbulos, como siempre, yo le tengo a usted un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana, también en el mundo. Acompáñenos. La información, como siempre, con muchísimo gusto es para usted. Bueno, le diré a usted que, pese a diferencias con el gobernador Enrique Alfaro, se trabaja de manera coordinada para enfrentar la delincuencia organizada. En este estado, sede del cártel Jalisco Nueva Generación, al que no mencionó por su nombre, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó que las autoridades están obligadas a ser a un lado las banderas partidistas. En conferencia de prensa, la Fiscalía General del Estado ayer informó de la captura de Juan Manuel, presunto responsable de la desaparición forzada de Diana Gómez Pigenout, estudiante de la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, ocurrida en el mes de junio del 2018. La Fiscalía General del Estado tiene suficientes elementos de prueba para imputar a Juan Manuel, como presunto responsable de la desaparición forzada de la estudiante Diana Pigenout, pues las investigaciones revelan que la joven presuntamente estaba embarazada de este personaje, cuando se le dejó de ver hace dos años, sin que hasta el momento todavía se conozca de su paradero. Por indicaciones del gobernador Jaime Bonilla Valdés, la Secretaría de Salud en el Estado cuenta con una plataforma de geolocalización que concentrará a los pacientes de COVID-19 confirmados, acumulados, activos y de otras patologías, a fin de conocer en qué punto de Baja California se concentra mayormente la población que se ha contagiado. El presidente municipal, Arturo González Cruz, activó la estación 19 Palacio Municipal Norte del Sistema Integral de Transporte Público de Tijuana, el que usted conoce como CIT, como parte del programa Punto Naranja Punto Seguro Número 239 en la región, a fin de garantizar el bienestar de los usuarios que diariamente transitan por las calles. Durante el reporte sobre los avances del programa Desasolve Canalización Río Tijuana, Delta Altamar La Presa, Abelardo L. Rodríguez, el secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua, Salomón Fas, dijo que en liderazgo de los trabajos al gobernador Jaime Bonilla Valdés, están haciendo su trabajo a marchas forzadas, pero también van a investigar el origen de los grandes sedimentos de esta zona para erradicar el problema de raíz y no vuelva a representar un foco de contaminación. Por cierto, que sale a flote más corrupción en organismos operadores del agua y drenaje de Baja California, cuyos directores y empleados establecieron complicidad con 902 grandes empresas aguachicoleras que deben más de 2 millones de pesos al gobierno de Baja California, por lo cual hay 31 denuncias penales, 38 carpetas de investigación y sanciones administrativas en las que están implicadas a la fecha, un total de 139 personas, 139 exfuncionarios y trabajadores de la SESP, los cuales deben ser castigados. Un fusil, 1054 cartuchos útiles, 55 kilos, 128 gramos de metanfitamina, fentanilo, 6 kilos, 825 gramos de cocaína, paquetes también con metanfetamina, fueron encontrados y confiscados en una vivienda de El Lago por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y la Fiscalía General de la República. La síndico procuradora viajó a la colonia Mariano Matamoros donde el diálogo fue directo con la comunidad y la dependencia que encabeza su titular María del Carmen Espinosa Ochoa. Tras la rescisión del contrato con Aguas de Rosarito para la construcción y operación de la planta desalinadora, el gobierno aún desconoce cuánto deberá pagar por la cancelación, pero ya contempla crear otra de menor dimensión. En dos días el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestará su postura con respecto al tema de la caseta de peaje de playas de Tijuana. Esto lo adelantó el gobernador Jaime Bonilla Valdés en términos del particular y donde, bueno, quedamos al pendiente respecto a que se llegue a concretar o no una caseta que no cobre o bien las alternativas que pudiera tener la opinión pública aquí en esta zona. El delegado de Bienestar Social, Gilberto Herrera, dio a conocer que la entrega de los primeros títulos de propiedad y vivienda a damnificados de la colonia Lomas del Rubí será el próximo mes de noviembre. El trigésimo aniversario de las fiestas de la vendimia fue cancelado debido a las indicaciones de las autoridades de salud en razón de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, informó el Comité Provino de Baja California. Integrantes de Ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California demandaron auditar el desempeño del hoy ex titular Francisco Fiorentini, revertir la imposición de su sucesor en la persona de Eduardo Arredondo Iribe y proceder penalmente en su contra por irregularidades cometidas durante su ejercicio y el manejo presupuestal de los últimos tres ejercicios, así como dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado para proceder por los ilícitos correspondientes. En la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud de la Nación este miércoles 15 de julio se informó que en las últimas 24 horas se registraron 6.149 casos en México de COVID-19 así como 570 defunciones por este patógeno. La crisis provocada por la pandemia COVID-19 va a requerir mantener el gasto público para estimular la economía, afirmó este jueves la jefa del Fondo Monetario Internacional, el FMI, a pocos días de la reunión virtual del G20 que se celebrará en Arabia Saudita. Y finalmente, finalmente quiero decirle a usted que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, fue a hacer un recorrido ahí donde se entregaron los terrenos para la preparatoria militarizada en Baja California, particularmente en Tijuana, ya el fiscal general le dijo, bueno, ¿y quién dio estos terrenos? Y dijo, bueno, pues parte, estaban abandonados por el ayuntamiento y otra parte, pues los entregó muskis precisamente. Y le mandó un saludo en ese momento al empresario, le dijo, muchas gracias por la entrega, pero aunque donaste estos terrenos, debes agua y debes pagar. Bueno, yo mando muchas felicitaciones a todos los cumpleaños de ambas Californias y a todos los que festejan su nomástico, el Día de su Santo. Hoy le mando un saludo a Nuestra Señora del Carmen. Hoy hay una fiesta enorme en toda la República Mexicana, en España también, de Nuestra Señora Carmen, Valentín, Fausto, Cisenudo, todos ustedes, muchas felicidades. Carmen, Carmelita, nombre antiquísimo que hunde sus raíces en los mismos orígenes de nuestra cultura, procede del Monte Carmelo, en hebreo Carmel, monte sagrado para los sirios que ocuparon mucho antes de que saliera Israel de Egipto a fundar su estado en la tierra prometida. Carmen es el nombre de la divinidad amnista en la que los sirios rendían culto en aquella montaña antes de que pasara manos de los israelitas. Ellos, por cierto, que conservaron su nombre y su carácter de montaña sagrada. La palabra Carmen está formada por Kerem, que en hebreo significa viña, y por la extensión Hadín, el apócope de Elohim, que significa Dios o Señor, y que formaba parte del nombre de muchos dioses de aquella región. Carmelo significa, por tanto, viña del Señor, de la versión hebrea. Siria, paraíso de los dioses, de aquí nos viene la palabra española Carmen, con el significado de jardín. Recordamos el campo de los cármenes, de los carmelitas, llegado de la larga estancia de los árabes en Andalucía. Andalucía. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Bueno, son las 7 de la mañana con 17 minutos, y le comento a usted, vámonos directamente a la conferencia de hace unos momentos allá en Zapopan, Jalisco. ¿Ha viajado usted a Zapopan? Yo, la verdad, sí, y lo primero que me viene a la mente es la deliciosa comida que hay en Zapopan. Y, por otro lado, desde luego, la hospitalidad que hay de mis hermanos jaliscienses, una ciudad, la verdad, hermosa, bella, entre todas las ciudades que hay en la bellísima República Mexicana, como Tijuana, que es nuestra casa. Allá, el gobernador de Jalisco, debo comentarlo abiertamente, es opositor al régimen de Andrés Manuel López Obrador, sí. Pero, por otro lado, desde luego, hoy en su visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy tuvieron la oportunidad de verse las caras. No es lo mismo mandar un mensaje a través de las redes sociales, a tener a la persona enfrente, como que se nos olvida a veces que nuestra realidad no depende de, oye, no me saludó en el Facebook, oye, no me dijo nada, le mandé un mensaje. Yo tengo un amigo que le mandaba un mensaje a través del WhatsApp y luego él me lo contestaba, y por alguna cuestión, tal vez a usted le ocurrió, está usted ocupado en otra cosa, y él no le contestaba. Y cuando regresaba a ver el teléfono me decía, no entiendo por qué tu silencio. No entiendo, no sé, la verdad me reía. Pero seguramente te molestaste por lo que dije en ese momento. Yo no sabía nada. Lo hago en referencia porque muchas personas creen que nuestra realidad está en el WhatsApp, y si no van y vigilan hoy, o visitan, entre comillas, que no es visita, a sus amigos o amigas, piensan que no vivieron. Así otros gobernantes creen que todo es por ahí. Pero no es lo mismo atener de cerca a alguien. No es lo mismo. Yo le pido que haga a ustedes ese ejercicio. Poder usted mandar miles de mensajes a sus amigos, y cuando los tiene usted enfrente, dice, caray, como que no, no es tan mi amigo. No me siento tan agradable como, pues los mensajes que me manda, porque además a veces los mensajes ni siquiera los escribió usted. Son una copia de la copia de la copia de la copia de la otra copia. Ni siquiera es la personalidad de esa persona. En fin, lo digo por lo siguiente. Escuche usted en este sentido y en este momento al gobernador de Jalisco, de Extracción Perredista, quien habla así al presidente de México hoy por la mañana. En segundo lugar, porque estoy convencido de que un hombre como usted, que se formó luchando contra la lógica del poder, siendo un político que defiende como pocos los principios en los que cree, sabrá valorar una posición de congruencia por encima de la simulación, el entreguismo y los discursos huecos por los que optan otros. En tercer lugar, porque sé que podemos distinguir la diferencia entre la congruencia y la raconería, entre la firmeza y las ganas de pelear. Defender a Jalisco no significa confrontarse con el gobierno de la República. Tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos. A partir de estas reflexiones quiero darle hoy un mensaje sencillo y respetuoso, señor presidente. Estoy aquí no sólo para acompañarlo en su gira de trabajo, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad, para reconstruir la relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la República. Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente. Por eso vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico, el respeto mutuo. Queremos apoyarlo desde Jalisco en el proceso de transformación nacional que usted encabeza, porque coincidimos en la necesidad de desmantelar el viejo régimen y de reconstruir al país desde sus cimientos. Lo digo de corazón. Sólo pedimos ser escuchados. Ahí los detengo. Lo digo de corazón. Pues de qué otra manera lo podemos decir, ¿no? ¿Y quién además habla y dice? No, lo digo con palabras truculentas, ¿eh? Nadie en su discurso. Miren, lo que acabo de decir, no me hagan mucho caso porque lo dije con palabras truculentas y llevo agua a mi molino. Nadie lo dice. ¿Cómo debemos hablar en este país? Pues de corazón. ¿Por qué? Porque requerimos de una reconstrucción, de una reconstrucción en contra de un viejo régimen que a todos perjudicó. Recuerde que Morena y el PRD fueron aliados por muchos años de la misma ideología, de la misma lucha política. Hoy no pueden ser prácticamente entes separados y divididos porque, pues, yo quiero más votos y quiero más posiciones en el país. Tenemos gravísimos problemas. Jalisco tiene graves problemas. Todos son los puntos medulares. El primero es la violencia. Cártel Jalisco Nueva Generación, extendido por prácticamente todo el territorio, desde Jalisco hacia la parte noroeste y parte norte de la República Mexicana, en el centro de la República Mexicana también, y hasta cierto punto, en algunos momentos, incontrolable. Con mensajes y vehículos transitando por el país. ¿Es el momento de división política? Claro que no. Y el segundo punto en Jalisco es la deuda tan profunda en la que se ha asumido el Estado al solicitar. Mira, hay dos maneras de vivir. Una es vivir realistamente. Cuando usted no tiene suficientes recursos y dice, ¿cuánto tenemos ahí en la cajita? Sí, en esa que tiene usted, en la caja de zapatos donde guarda sus ahorros. Bueno, pues tenemos mil pesos, tenemos quinientos, tenemos diez mil pesos. Esa es su realidad. Su realidad económica. La subrealidad es cuando usted dice, pues, no tenemos nada en la caja, ¿eh? Pero le puedo pedir a mi mamá. Le puedo pedir prestado a mi tío. Tú, a tu amigo, ese, el señor, el que es dueño de una fábrica. ¿Por qué no le pedimos prestado? A tu patrón. Esa subrealidad no permite que usted pueda disfrutar con toda plenitud, si obviamente es responsable, de todo aquello que adquiere, compra o que en algún momento usufructa. Y esa subrealidad es la que vive actualmente el Estado de Jalisco. Ese es el problema. Y si usted escucha a los jaliscienses, dicen, es una cuestión de enojo que el gobernador nos haya sumido en una deuda impresionante. Está endeudado el Estado hasta las manitas. Bueno, esas son las claves y grandes diferencias en torno a esta circunstancia. Pero, obviamente, me parece muy importante decirle a usted, bueno, también los maestros están sufriendo. Ahorita le voy a mandar una carta que me están enviando los maestros de allá, precisamente, de Jalisco, en torno y cómo se refieren al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Pero una cosa son las diferencias, ¿verdad?, políticas. Otra cosa es la realidad que se vive. Y mi realidad es que son las 7 con 25 minutos y tengo que hacer una pausa para regresar con usted con muchísimo gusto. Vamos, Chuy, te escuchamos. En el Infonavit tenemos un gran compromiso con las familias mexicanas. La responsabilidad de mantenernos en casa es de cada uno de nosotros. Por esta razón te invito a visitar el portal mi cuenta.nifonavit.org.mx. Sin salir de casa puedes consultar toda la información relacionada con tu crédito, además de las medidas de protección ante la emergencia sanitaria COVID-19. También puedes llamar al Infonavit al número 85008-3900, Stilt, apoyando a los trabajadores. En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos 3 meses han sido asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Es que la delencia se pueda decir que... Cuentas a 10. ¿Qué es la bandera blanca de la paz? ¡Basta, presidente! ¡No seas insensible! Las mujeres necesitamos protección. ¡Alto a los feminicidios! ¡Hazte responsable! CRD Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de perder la paciencia. Antes de que te mojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Bueno, pues hace un momento decía, tengo en este momento una comunicación de la maestra de primaria, Berta Cortés Jaramillo. Dice, desgraciadamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es una persona prepotente, mentirosa, falsa, no respeta a sus superiores, no acata órdenes federales, el dinero que se le ha prestado para trabajar, no aprovecha, se lo queda. Amenazado por su amenazado por sus amigos del narcotráfico, eso no me consta. Trabaja con ellos, tampoco me consta. Ahora ya no quiere, dice en la ciudad, no ha mejorado nada, tiene negocios, plazas propias en Guadalajara. Se unió a otros gobernadores para estar en contra de la federación, contra de Andrés Manuel, así como en la reforma educativa, no respeta. Y él mismo hizo la suya, llamada Recrea. Ahí los maestros tienen que adaptarse a diferencias en el país. La delincuencia se ve a la luz. Así es una vergüenza. Esta es mi opinión y de muchas personas que no lo queremos de Jalisco. Espero les sirva. Muchas gracias, le agradezco mucho por esta opinión. Bueno, observamos en la conferencia también que hay, en este caso, algunos comunicadores y comunicadoras con los pantalones bien fajados. Y hace un momento una comunicadora le dijo, usted mencionó que hay, en este sentido, personas ligadas a Jalisco y a la delincuencia. Y que le presentaría a usted documentos y nombres al presidente de México, ya se los presentó, a lo que contestó el gobernador, que hay, en este sentido, gente que aún quiere mantener, a echar a andar las diferencias entre uno y otro, a sembrar la discordia. Digo, pues ya teniendo de frente, es lo que yo le comento a usted, no es lo mismo sentarse en un telefonito y mandar un mensaje o amenazar a alguien a que de pronto lo tenga usted de frente. Esa se llama la realidad. Escuchamos a Enrique Alfaro. Que los asuntos de interés nacional en los que los estados que formamos este país no estemos de acuerdo con la federación, se han puesto sobre la mesa con voluntad para encontrar una salida. Voluntad de nuestra parte para respaldar el proyecto de nación que usted encabeza y que representa la esperanza de millones de mexicanos. Respaldar el proyecto de nación que usted representa. No, ya teniendo de frente al toro, ya es otra cosa, ¿no? No es lo mismo estar en la barrera y, no hombre, pues yo haría esto y yo, este, una muletilla. Ya cuando te bajes, a ver, bájese. No es lo mismo, por eso hoy insisto, y me parece muy importante esta información que hoy le comparto con muchísimo gusto a usted. Creo que tenemos que estar en la vía real de la conciliación, tanto lejos como cerca. La vía de la conciliación, la vía de llegar a acuerdos importantes. Este es el punto medular de la política y sobre todo lo subrayo en Baja California, ya que estamos a punto de entrarle al tema de la contienda electoral, donde todos son malos, ¿eh? Unos y otros, ya me la sé, yo quisiera en las contiendas electorales irme de vacaciones, ¿no? Ya cuando terminó todo, cuando mis amigos se terminaron de aventar zapatazos, regresar. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Ah, ok, vámonos adelante, a continuar informando. Porque es así. Todos son malos, ¿eh? Todos hacen mal las cosas, todos, ¿no? No se ha encontrado una manera para decir, bueno, del señor que está allá enfrente, o de la señora que está enfrente, con mucho respeto, yo no sé nada, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé es de mí, como candidato. Y lo que yo presento como propuesta es esta. Y mi plan de resolver las cosas es este. Y conste, vea usted la hora y el día que lo estoy diciendo, porque si después de que el candidato de X partido político diga cuál es su plan, y al siguiente día se ejecute, ya cumpliste, maestro. Ya hiciste tu labor política en tu estado, en tu ciudad. Si te lo copian, tú tienes todo el derecho de decir, aplaudo a la alcaldesa, al alcalde, al gobernador de tal o cual estado, país, no lo sé, que tomó a bien mi propuesta y la está ejecutando. Te elevas como candidato, te elevas como político de altura y quedas bien con tu sociedad. Si hay un grupo de personas que les gusta la confrontación y les gusta oírlo por un momento para reírse un rato, mira nada más, se están dando de catorrazos, de coscorrones. Pero esto no tiene una substancia, esto no tiene una, vamos, una trascendencia, nos retrasa en la vida política. Necesitamos hechos, necesitamos vivir realidades. Así pues, en este momento le digo a usted, acaba de escuchar, se acaba de enterar de lo que el presidente de México escuchó a su vez ahí en Zapopan, pese a estas diferencias con Enrique Alfaro, se trabaja de manera coordinada para enfrentar a la delincuencia organizada en el Estado, sede del cártel, le decía usted, Jalisco Nueva Generación, al que no mencionó, por cierto, por su nombre, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y plantea que las autoridades están obligadas a ser, a un lado, las banderas partidistas. Hemos estado trabajando, dijo, de manera organizada, podemos tener diferencias, y esto es consustancial, desde luego, a la democracia. Nadie debe alarmarse, la democracia es pluralidad y el derecho a disentir, dijo el presidente en una conferencia matutina de este jueves, Alfaro le planteó su voluntad de reconstruir relaciones, yo asumo con interés y humildad la responsabilidad de corregir lo que haya hecho mal. Así dijo. Vuelvo a decir, qué bueno, es política, pura política, política pura. Ahora, las palabras que dijo en la presencia del presidente de México, son palabras que se las lleva al viento, dichas nada más así por un político, nada más para que se la crea, ahorita que aquí está el presidente. Ya cuando se vaya, lo sigo golpeando. Dijo de corazón, lo digo de corazón, y vamos a enmendar lo que se haya hecho mal. Y yo le digo desde Baja California, este humilde comentarista, periodista, reportero local, ojala, quiera Dios que así sea, por el bien no nada más de Alfaro, de todos los jaliscienses, de todos y todas las tapatías y tapatíos, de todos, porque estamos ligadísimos. Guadalajara y Tijuana ha tenido una liga por muchísimos años. ¿Sabe usted de dónde son las frutas que usted consume en el mercado hidalgo de la ciudad de Tijuana? De Jalisco, muchas vienen de ahí. Claro, por supuesto. ¿Sabe usted de dónde provienen las personas en una gran mayoría que viven en la ciudad de Tijuana, en Baja California, en Mexicali, en Ensenada, Tecate? De Jalisco. ¿Cómo? Los orígenes de muchas personas que nacieron aquí, oye, ¿y su abuelo? Ah, no, mi abuelo era de los altos de Jalisco. Ah, ok. Oiga, ¿y su tatarabuelo? De los bajos de Jalisco. Estamos sumamente ligados, somos una misma región política, digámoslo de esta manera, así, de forma muy amplia. De esta manera, quiero decirle a usted que el presidente de México cumple hoy su segundo día de gira por los estados con mayores índices de violencia y que inició en la víspera en Guanajuato. Mañana continuará el recorrido allá en Colima. En asuntos como la seguridad, tiene que ver con garantizar la paz de los ciudadanos, las autoridades, estamos obligadísimos a actuar de manera coordinada. El presidente de México mencionó, a ser un lado, las banderas partidistas, dijo el jefe de Estado en el Colegio del Aire de la Base Aérea Militar número 5, donde lo que prepondera en este momento es la sana distancia entre unos y otros. Alfaro le planteó que aún se pueden poner de acuerdo en lo sustantivo y en torno a esto construir una nueva idea de la nación basada en el respeto, la fraternidad. También le planteó que ante la crisis económica, los estados no se van a poder reconstruir en sus economías sin la ayuda de la federación. Claro, es la ayuda de todos. Este es el tema. En el aislamiento, el llanero solitario es solamente de caricatura, de ficción. En nuestra realidad no es así. No se trata simplemente de extender la mano para pedir más recursos, sino de acordar una estrategia integral que permita salir adelante como país. No está diciendo nada nuevo el presidente de México. Formamos parte de una federación y en esta federación, por supuesto, que hay un acuerdo. En este acuerdo, desde luego, que tiene que haber un plan de crecimiento nacional ponderando el proyecto de país y de nación. A veces cuando se dicen situaciones como yo soy libre y soberano, voy a hacer lo que quiera en mi estado, se requiere de alguien que le diga no señor, es usted libre y soberano para situaciones específicamente relacionadas con lo doméstico, la teoría doméstica del estado. Pero no así para la teoría federal. Formamos parte de una federación de estados y cumplimos con un compromiso con esos estados y con esa federación. Bueno, pues ahí tiene usted esta información que me parece sustancial e importante. Ahora paso con la Fiscalía General del Estado que tiene suficientes elementos ya de prueba para imputar a Juan Manuel como presunto responsable de la desaparición forzada de la estudiante Diana Pigeonaut. Las investigaciones revelan que la joven presuntamente estaba embarazada de este sujeto cuando se dejó de ver hace dos años precisamente sin que hasta el momento todavía se conozca de su paradero ni tampoco si está viva. En conferencia de prensa, el fiscal central del estado Irán Sánchez Zamora precisó que dos personas, una de ellas la novia y el otro un compadre del hoy detenido, fueron usados como coartada para demostrar que el 8 de junio del 2018, el día en que desapareció el estudiante de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, no se encontraba con ella, es decir, que estaba ocupado con otras personas. Sin embargo, un replanteamiento de la investigación llevó al Ministerio Público a lograr el reconocimiento de uno de ellos en el sentido de que fue amenazado por Juan Manuel para decir que estaba acompañándolo cuando ocurrió la desaparición de la menor entonces de 15 años de edad. Una niña, estamos hablando de una adolescente, en la explicación del fiscal, se estableció que compañeros de la estudiante indicaron que el día de la desaparición la joven presentó exámenes en el plantel y que en algún momento se mostró muy inquieta, hasta cierto punto preocupada, diciéndoles que tenía que salir a resolver un problema pues estaba embarazada. Las investigaciones de la Fiscalía llevaron a determinar que la joven salió de la Preparatoria Lázaro Cárdenas rumbo al centro de la ciudad y que hay elementos para establecer que en ese lugar se encontró con Juan Manuel precisamente ahí, en el centro de la ciudad de Tijuana quien desde un principio, por cierto, este sujeto de profesión taxista, Juan Manuel, no damos los nombres y apellidos para no estar en contra del debido proceso, bueno, aceptó conocer a Diana pues era chofer de taxi de ruta que la transportaba de su casa a la escuela, aunque en su declaración inicial reconoció haber tenido una relación con la joven y sostuvo que tenía 15 días antes de su desaparición de no haberla visto. En ese sentido, Sánchez Zamora indicó que existen elementos para considerar que el móvil de la desaparición de la joven fue precisamente el embarazo del que se presume es responsable Juan Manuel, quien actualmente tiene 28 años de edad y que había existido un rompimiento de relación que la estudiante mantenía oculta para sus padres debido a que se enteró que el taxista tenía otra persona. Aunque en ningún momento el fiscal aceptó que Diana Pigenot ya no se encontrara con vida, indicó que hay indicios del lugar en que se pueda encontrar y confió en que las próximas horas un juez de control vincule a proceso al presunto responsable de su desaparición forzada, Juan Manuel alias el Manuelón o el Guasave. Sánchez Zamora relató que el 8 de junio del año 2018 Diana Pigenot salió de su domicilio en la Colonia Divina Providencia a las 10 de la mañana con rumbo a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas donde presentó diversos exámenes de evaluación, sin embargo hubo un momento en el que sus compañeros la notaron angustiada y ella a su vez les indicó que tenía un embarazo no programado. Ese día fue la última ocasión, la última vez, la última oportunidad que tuvieron para verla con vida. De acuerdo con la información de la propia Fiscalía, su hermano presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California por su desaparición. El funcionario recalcó que la joven no mostraba un perfil problemático, además de no aparentar vivir con el conflicto familiar, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes que llevaron a obtener declaraciones de sus compañeros de escuela que sabían de la relación que había sostenido con Juan Manuel, chofer del taxi de ruta que llevaba la estudiante de su casa al plantel. Fíjense usted, así se conocieron. Precisó que desde un principio el caso conmocionó a la sociedad tijuanense y generó notables manifestaciones de protesta de los estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, por lo que pocos días después de la desaparición, centenares de sus compañeros demandaron la atención de la entonces Procuraduría General de Justicia, por lo que al iniciar la actual administración y revisar el expediente, se consideró replantear la investigación, ya que había elementos para considerar que el taxista estaba más involucrado según su propia declaración ministerial. Lo anterior ocasionó que la Fiscalía logró recientemente una orden de aprehensión en contra del taxista que finalmente se ejecutó ayer miércoles en la colonia Rancho Las Flores, donde el presunto responsable vivía y que no mostró, por cierto, resistencia al momento de su arresto. Esta es la información, este es el tema fundamental. Decirle a usted con todas sus letras, va avanzando la investigación, animar a los investigadores a continuar con esta indagatoria. Y, por cierto, que en la conferencia de prensa, la Fiscalía General del Estado, que habría informado de la captura de Juan Manuel N., también presentó algunos detalles importantes de su indagatoria. Tras expresar su confianza en que las autoridades de la Fiscalía General del Estado agoten todas las investigaciones, José Cruz Holguín, el director de la preparatoria federal, Lázaro Cárdenas, solicitó al gobernador Jaime Bonilla responder a la gran pregunta ¿Dónde está Diana? Y que esta pregunta, por supuesto, me parece que, siguiendo las investigaciones de la Fiscalía, podría ser respondida en un muy breve periodo. Así que, en la conferencia de prensa para fijar la postura sobre la detención del taxista Juan Manuel, como presunto responsable de la desaparición de Diana Pigenout, el directivo dijo que existe un sentimiento entre la comunidad de deseo de que el adolescente siga viva. Luego de señalar que es positiva la detención de esta persona, Holguín insistió en que la mayor duda es saber dónde y cómo se encuentra la joven privada de su libertad el pasado 8 de junio del 2018. Mientras las investigaciones continúan, es importante que como sociedad aprendamos a no especular en su desaparición y conforme fueron pasando los días, conforme la investigación se fue realizando y obviamente que se requería de una presión, no estoy diciendo que las manifestaciones y las marchas fueran lo de menos, al contrario, qué bueno que hubo una manifestación de la sociedad, pero qué malo que se llegó a especular, que se llegó a decir que de ahí, de la puerta de la preparatoria, se llevaban a las jovencitas, que había un peligro para todos los jóvenes alrededor del centro escolar, esta investigación nos revela que solamente fueron especulaciones y estas especulaciones no condujeron a ningún lugar seguro para realizar las indagatorias, no era ahí, era en el centro de la ciudad y era por una relación, bajo la relación de esta joven al utilizar el transporte público, de ahí que bueno, sin especular, me parece fundamental, importante que tengamos la oportunidad hoy de reafirmar, de tener hoy una ficha de carácter técnica de cada uno de los servidores que están en el transporte público, saber quiénes son, dónde están, la imagen en cada uno de sus taxis, yo creo que ha pasado el tiempo en el cual alguna empresa importante de transporte se saliera a la calle y en la esquina le dijera el que va pasando, oiga, ¿no quiere trabajar? Pues depende, ¿no? No, venga, súbase, ¿sabe manejar? Pues sí, súbase el taxi, ya usted aviéntese la ruta y no se preocupe, oiga, pues ni me la sé, le va diciendo un señor que va con usted junto. Ese es el punto hoy, sin saber quiénes son, cuáles son sus motivaciones, los antecedentes de carácter penal, en fin. Ahí tiene usted un punto que se va ventilando a través de una investigación, creo que como sociedad tenemos que ser serios en nuestras visiones, determinaciones y lo que decimos, si no me consta, ¿por qué voy a especular en este sentido? Es decir, no me consta, pero bueno, pues la presión a la autoridad siempre es válida siempre y cuando se hable de la verdad. Seguimos todos y lo dijimos en este espacio informativo, en esta estación a doble X, vamos a continuar y vamos a seguir informándole, vamos a insistir a la autoridad hasta que se localice, hasta que sea encontrada Diana Pigenout y desde luego que vamos a seguir con el dedo en el renglón como lo hacen todos mis compañeros de medios de comunicación, como lo hace la propia sociedad que es responsable de sus puntos de vista. Pasando a otro tema, el presidente municipal Arturo González Cruz activó la estación 19 de Palacio Municipal Norte del Sistema Integral de Transporte Público Tijuana-SID como parte del programa Punto Naranja Punto Seguro número 239 en la región a fin de garantizar el bienestar de las usuarias que diariamente transitan por las calles. El primer edil sigue impulsando acciones para brindar espacios seguros para las mujeres que se sientan vulneradas al momento de transitar por las vialidades de la ciudad. De este modo, prevenir la violencia en su contra en el entorno comunitario y laboral. Cabe señalar que las mujeres son la principal fuente del usuario y de esta manera bueno, pues decirle a usted que es responsabilidad de todos en este sentido me parece muy importante le comento y le menciono a usted si todos confiamos en el transporte y tenemos hoy un transporte seguro tendremos menos puntos de vulnerabilidad para la mujer. Este día se activa el punto naranja el punto seguro número 239 de la ciudad en otra estación del sistema integral del transporte para que las personas que usen este sistema de transporte se sientan seguras y las mujeres que anden por esa zona tengan un lugar donde resguardarse cuando sientan alguna situación de riesgo y nosotros como sociedad nosotros como comunidad tenemos la urgente necesidad de protegerlas también yo sé que en muchas ocasiones alguien dice no te metas en esta ocasión usted no necesariamente tiene que confrontar a alguien pero me parece importante decirle con toda seriedad que usted con su teléfono puede registrar desde imágenes hasta audio o bien llamar a 911 cuando vea usted a alguna mujer que está siendo violentada por algún sujeto hágalo por favor no porque sea de su familia o no sino porque usted tiene responsabilidades como ciudadano y una de estas es la denuncia así que bueno celebro que el sistema integral del transporte reconozca a la mujer la policía comercial del centro de control comando comunicación y cómputo del c4 del gobierno del estado está comunicado para que las estaciones con mayor afluencia de pasajeros cuenten con un botón de emergencia y las usuarias sean atendidas en esos puntos de color naranja el director del sistema integral del transporte emilio rodríguez y barra informó que este miércoles que se activaron simbólicamente las estaciones número 3 clínica la 1 la 17 hospital general la 22 garita puerta méxico la 25 calle tercera la 26 hay alay la 30 plaza río y por supuesto la 19 en palacio municipal norte así como las terminales centro e insurgentes las estaciones de ruta troncal cuentan con cámaras de vigilancia mismas que son monitoreadas desde el centro de control operaciones del cid y también se cuenta con el apoyo de elementos de la policía comercial este es un gran tema felicidades a todas las autoridades que intervienen y desde luego a la población que tiene la valentía para también salir adelante en estos temas en otra información como parte de las acciones de coordinación para reanudar las actividades de los tribunales jurisdiccionales del poder judicial del estado de baja california representantes del sector de salud y el tribunal superior de justicia sostuvieron una junta de trabajo con el propósito de garantizar la salud y bienestar del personal justiciable y abogados en esta reunión se acordó que la repertura de los juzgados en Tecate Rosarito y San Quintín será el próximo lunes pero nada más en estos puntos Tecate Rosarito y San Quintín 20 de julio mientras que en Tijuana y Mexicali en días posteriores nada más que la fecha todavía no se ha dado a conocer estuvieron presentes en representación del secretario de salud del estado Alonso Óscar Pérez Rico el titular de asuntos jurídicos del ICE salud Jorge Borja el jefe de recursos humanos y desarrollo personal Josué López Beltrán el coordinador de normatividad jurídica de COEPRIS en Mexicali Jorge Ruiz y el presidente del tribunal superior de justicia Salvador Ortiz Morales son exactamente las 7 de la mañana con 52 minutos vamos a ver una pausa es muy breve está usted en mesa informativa regresamos soy su servidor Odilon García el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá PEMEX marcará la ruta del futuro para México el senado ratificó este acuerdo que nos integra con una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo el PEMEX contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción mejores prácticas regulatorias de comercio digital inclusión de pequeñas y medianas empresas protección del medio ambiente y derechos laborales trabajo, cooperación crecimiento y bienestar con el PEMEX Senado de la República cercanía y resultados aunque hace un año cambió la marcación telefónica hasta ahora si marcabas como antes todavía podías comunicarte pero a partir desde el 3 de agosto todas las llamadas que hagas dentro del país o teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos es decir la clave de larga distancia y el número local los prefijos 0 1 0 44 y 0 45 ya no se usan actualiza tu directorio telefónico ya marcamos a 10 instituto federal de telecomunicaciones en qué fase 50 el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 ¿cómo nos vacunamos y duramos en salud contra las diferencias en nuestra vida? Marisol Gaste en la hora nacional hablaremos acerca de vacunas y cooperación científica con la doctora e investigadora Estero Rosco así es Pepe Gordon y en la música conversaremos con la cantante y compositora Patti Cantú nos escuchamos este domingo en la hora nacional crecer en el conocimiento volar con la investigación esta es una producción de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México Son las 7 de la mañana con 53 minutos señor Dilon los tapatíos somos lindos amamos nuestra ciudad nuestra comida nuestro pozole nuestras tortas ahogadas nuestros tianguis de Santa Tere famoso y nuestra artesanía tonalá tlaquepaque que Jalisco nuestro tequila compártalo como que nuestro tequila nuestras tortas ahogadas en esta mañanita comparta también con toda la opinión pública del mundo un reconocimiento a todos estos hermosos destinos me parece importante decirlo con mucho aprecio por supuesto para todos mis amigos que nos escuchan en diferentes partes yo soy un adorador de la república mexicana y desde luego que de los diferentes destinos que tenemos aquí destinos no solamente de playa hermosa y bondadosa sino también desde luego todos aquellos lugares que tenemos hoy dentro de nuestro bellísimo territorio nacional mexicano así que bueno con mucho gusto con muchísimo gusto tengo bueno pues hoy en este en este caso que decirle a usted que estoy muy orgulloso de mi México que es el México también de usted al filo de las 8 de la mañana con 35 minutos hora local de la ciudad tijuana vamos a hablar sobre la extensión de restricciones en cruces fronterizos migración ilegal y asilo en tiempos de pandemia vamos a platicar con don Edgar Ramírez quien es el agregado de la oficina de Homeland Security en la embajada de la Ciudad de México y bueno vamos a platicar precisamente de ello esté usted al pendiente de esta transmisión es importante que tengamos hoy en cuenta tengamos hoy precisamente en cuenta estas restricciones que de alguna manera bueno pues influyen en nuestra vida cotidiana en la vida común en la vida de todos nosotros como ciudadanos yo continúo con información sale a flote más corrupción en organismos operadores del agua y del drenaje en Baja California los directores empleados establecieron complicidad con 902 grandes empresas oiga esto es impresionante es el robo maestro si a una persona cuando roba en un lugar lo meten a la cárcel lo tratan muy mal en el interior sale y cierra incidente con más razón hasta coscorrones le ponen los policías en un momento determinado que está mal por supuesto pero ahora un grupo bien establecido con sus ropas bien planchadas sus zapatos floor chain sus camisitas chemise lacoste verdad si porque eso cuesta no usted va y no le cuesta lo mismo que una camisa que puede usted comprar en el mercado o en cualquier otra parte si pero pues hay que comprarla y para mi para mi familia para mis hijos y para todos porque hay dinero pues como no si se lo está robando no lo están trabajando eso si los veía usted en la calle los quería usted entrevistar como titulares de una de la función pública este posterior mi secretaria a la oficina al departamento de comunicación social despotas todo lo que usted piense y mande de la de cómo puede ser un ser humano vulgar eso tenían novecientas dos grandes empresas además que cuentan con su departamento de recursos humanos su organización el gran señor que es el CEO todos estos del el cuello parado y la corbata bien posicionado esposas guapas vehículos del año hombre pues claro cómo no cómo no te vas a casar con una mujer guapa si tienes dinero no es parte de la ficción es parte fundamentalmente de la superficialidad novecientas dos grandes empresas aguachicoleras que le deben más de dos mil millones de pesos al estado de baja california hay treinta y un denuncias penales treinta y ocho carpetas de investigación sanciones administrativas en las que están implicados a la fecha un total de ciento treinta y siete personas y esta es la revelación hecha por la Secretaría de Honestidad y Función Pública y le voy a decir algo no se van a salvar le voy a comentar a usted por qué digo que no se van a salvar porque en casos como estos todos empiezan a señalar a todos yo no fui él me decía no yo tampoco yo obedecía al jefe no yo soy el jefe de área a mí el director no yo no yo soy empresa a mí ellos me ofrecieron no no se van a salvar todo mundo va a empezar a hablar y se va a conocer a profundidad lo que pasó durante muchos años y que nadie podía denunciar oye pues como iban a denunciar son millones millones de de pesos lo que en este caso se defraudó eh fundamentalmente a la bueno pues al gobierno de baja california estoy buscando en este momento el bait el soundbite exacto preciso donde me parece que vale la pena que escuche usted de manera completa a la funcionaria pública va a ser todo lo posible porque el audio se escuche bien verdad pero si la secretaria de honestidad de la función pública en este caso eh presentó la denuncia correspondiente Vicenta ahorita le digo usted el apellido la secretaria de honestidad y función pública ayer estuvo con el señor gobernador y además de darle algunos detalles eh me parece que también subrayó que es prácticamente el colmo mientras más rasca más encuentra y bueno pues ahí tiene usted en este sentido este tema que es un tema que nos atañe a todos eh por igual así que Vicenta Espinosa nos va a hablar en este momento del tema aquí la presento a continuación es el informe de presunta responsabilidad administrativa y en tanto que ya tengamos el informe daremos vista al ministerio público qué conceptos estamos revisando pues los vuelvo nada más a mencionar rapidito contratos irregulares de estos medidores que se estaban entregando abuso de autoridad falta de tubería eh defensa jurídica inadecuada cohecho conflicto de interés y ahorita ya tenemos otras cuestiones que son básicamente la omisión por no haber trabajado correctamente tenemos en Tijuana se han revisado ochocientas cuarenta empresas tenemos un total de estas ochocientas cuarenta empresas que han defraudado al organismo en Tijuana mil ochocientos sesenta y ocho millones se ha recuperado seiscientos cuarenta y ocho millones y tenemos ya por recuperar mil doscientos diecinueve millones todos los días se están sumando estas cantidades en Mexicali treinta empresas un total de ciento cincuenta y dos millones eso es la el 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 fraude que se ha hecho a Mexicali se ha recuperado ya sesenta y dos millones y se queda pendiente de recuperar noventa millones en Tecate en Tecate se han revisado veintiocho empresas de las cuales tenemos un monto total de ochenta millones no se ha podido recuperar ahorita saliendo de la transmisión me voy para allá vamos a hacer ya las gestiones y se sigue con los mismos ochenta millones en Ensenada se han revisado cuatro empresas y estas ya suman una cantidad de veintinueve millones se logró recuperar ya tres millones de pesos nos queda un pendiente de veintiséis millones la suma total de todo esto en el estado son de novecientas dos empresas de las cuales son dos mil ciento treinta y un millones o sea vamos a pasar todavía mucho más de los dos mil al cerrar el mes se han recuperado setecientos catorce millones y queda pendiente de recuperar mil cuatrocientos millones esas son las cantidades millonarias que seguramente se van a ir sumando todos los días bien aquí tenemos les comentaba se están haciendo otras revisiones las revisiones que se hicieron ahorita y que encontramos desafortunadamente en las plantas de tratamiento de aguas residuales aquí estamos denunciando ya la omisión por parte de quien resulta responsable sobre el abandono inoperancia grado de deterioro vandalismo y condiciones de abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales de la CES Tijuana aquí encontramos nosotros por parte del órgano interno de control de esta de esta paraestatal se encontraron algunos hechos muy notorios en los que encontramos contratos por mantenimiento de plantas tratadoras que no se les daba el seguimiento esto es el mantenimiento sin embargo si se les estaba pagando ahí existe un fraude también tenemos nosotros situaciones en las que aquí se contrató se elaboró la planta de tratamiento pero los funcionarios que ya se despidieron pero a pesar de que se hayan despedido también son responsables encontramos una planta de tratamiento en donde se encontraban dos hermanos el jefe y el subordinado no hacían absolutamente nada y estaba en un deterioro increíble se analizaron todas las plantas de tratamiento y encontramos lo siguiente existen ocho funcionarios que se van a investigar tenemos en total 17 plantas en Tijuana de tratamiento están cinco fuera de operación están funcionando seis están operando con deficiencia por daño seis y las plantas que no han sido entregadas a las seis son nueve que hay que recuperarlas estas son de los desarrollos gobernados y obviamente las que están entregadas son ocho ¿qué vamos a hacer con esto? pues se tienen que hacer estrategias para resolver el problema hay que trabajar justamente para que estas plantas de tratamiento si funcionen hay muchas quejas en las colonias sobre todo por el mal olor por las cuestiones de contaminación y cosas que están afectando al medio ambiente la que siga por favor a ver Mauro ahí está bien tenemos una denuncia penal esta causa mucha molestia sinceramente es una empresa que abastece agua por medio de pipa pero la característica de esta empresa es que se encontró lo siguiente se localizó servicio de red manipulada donde se observa conectada de manera directa con una manguera de dos pulgadas sin autorización de la comisión estatal de servicios públicos de Tijuana misma misma que esta se utilizaba para el llenado clandestino de pipas estas pipas las llenaban las llevaban a una cisterna ellos tenían su propio tanque y la vendían en la plaza dos mil me voy a detener porque se trata de otra denuncia adicional una cosa es la conexión en una gran empresa de tomas clandestinas otra cosa es la colocación de medidores que no marcan otra es la suspensión del pago no permitirles vamos favorecerles no pagar eso es algo que tiene que ver pues con la omisión con ser mal servidor público pero este es un grupo organizado de crimen porque todos se organizaron para la creación de un enorme tanque de almacenamiento de agua que es de nosotros que usted la paga pues con razón le cuesta tan cara el agua si hay personas que se la está robando se la están robando la colocación de un tubo directamente de dos pulgadas para generar un depósito de agua entregarlo a pipas y venderlo como una empresa bien establecida nadie la vio por eso me detengo es otra cosa estamos hablando de otro asunto no solamente estamos hablando de aquellos que no pagaron el agua en tanto tiempo y que se hicieron patos para no pagar y que estamos hablando de empresas muy grandes yo le hablaba hace un momento de un empresario que donó un terreno muy grande para la creación de una preparatoria donde el gobernador dijo sí pero pues debe y no porque nos done ya con esto queda condonado seguimos es Vicente Espinosa entonces a ver quiero entender se conectaban al sistema a la red a la red y de ahí sacaban agua llenar las pipas y luego vendían la pipa o sea no se robaban el agua y luego la vendían más grave no nada más la sacaban de la tubería de la CES y la transportaban a venderla tienen armaron toda una cisterna un tanque para llenar su propio tanque tener almacenada agua y poder distribuir y vender así y eso con con toda la en la calle libre o sea la anuencia del organismo porque ni modo que no se dieran cuenta exactamente entonces se está revisando esa zona a quien le corresponde en cuanto a las lecturas y todo ya se está trabajando ya está la denuncia ya está para la empresa y la carpeta de investigación armada también hay que empezar por el jefe del distrito de agua de ahí así es porque no puedo haber ignorado eso por supuesto tienen que andar supervisando y revisando todas esas cosas no te la vas a acabar con tanta inspección sí es tan fácil como decir si yo compré 10 plátanos en el mercado y llego a mi casa y tengo dos hijos y de pronto y de pronto volteo y ya dejé los plátanos en la mesa volteo ya nada más queda uno ¿quién se habrá comido todos esos plátanos? y le pregunto a uno de mis hijos ¿cuántos comiste? yo nada más uno papá ok y tú hijo número yo comí uno también ok son dos le digo a mi esposa ¿y tú cuántos te comiste? uno vamos tres y yo no me he comido ninguno ¿cuántos faltan? siete ¿y nada más queda uno? ¿dónde están esos seis? esa pregunta ¿dónde están esos seis? yo lo pongo un ejemplo muy burdo es el examen volumétrico así se le denomina voy a las cuestiones técnicas en cuestión del bombeo del agua Mexicali ¿cuánto nos estás entregando? 500 mil litros Rosarito ¿cuánto estás recibiendo? señor 10 litros ¿cuántos se quedaron en Tijuana? la operación matemática nada más a ver de los que me pagaron ¿qué volumen me están pagando? computadora dame el resultado ¡ah caray! aquí estoy viendo que se esfumaron miles de litros en la ciudad de Tijuana pues ¿qué pasó? que le voy a decir otra cosa también sistema o red como lo dice propiamente el gobernador porque dijo se conectaban al sistema y dijo Vicenta le corrigió dijo no a la red es lo mismo exactamente el sistema es exactamente lo mismo que la red es el sistema de tubos la red de tubos las bombas la maquinaria establecida para lo mismo las grandes vamos centros de captación de agua las bombas que se ubican en diferentes puntos de la ciudad todo eso es el sistema todo eso es la red de agua potable alguien no hizo su trabajo y no lo hizo porque le convenía no hacerlo ahí lo pongo digo usted está enterado hoy en este momento de este tema tan grave se puede decir gravísimo y por eso hice el comentario al principio decía buenos carros buenas casas oiga es que fíjese que el banco no importa que me cobre lo que sea es que de intereses no te preocupes grandes restaurantes pues como no si quien está pagando es usted por eso el enojo del gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdés en torno a un asunto de esta naturaleza porque además de entenderle al tema tiene mucha información que como dijo al final de la conferencia usted ya sabe en este momento lo que yo sé en este momento usted ya sabe lo que yo sé y precisamente por eso porque alguien me decía oye pero si muskis para ser preciso en el tema les está donando un terreno tan grande como es posible que al final del evento ya casi se terminaba y el gobernador dijo bueno a ver señor fiscal venga para acá entonces el fiscal digo suda frío yo creo porque digo son amigos pero de alguna manera ya vámonos como que ya les vámonos ahí están las cámaras yo ya no quiero contestar nada al final prácticamente es un minuto de audio creo que se escucha bien a ver vamos a ver aquí lo tengo a continuación hectárea y media muy bien pero todo va a estar desbarreado como están viendo yo quiero aprovechar aprovechar para decir que este que se donó por por este muskis ya te donó eso la parte de muskis esta parte de aquí era un terreno que tenía el municipio información y estaba abandonado era un picadero de muchachos este edificio realmente lo veo ganado un poco muskis para un proyecto de niñas pero lo abandonaron por que los maestros no quieren venir a esta zona por lo que no sobra de peligrosidad entonces queremos demostrar en esta zona que se puede resolver el problema de la adolescencia por eso nos venimos aquí para combatir la delincuencia desde donde sea muy bien y además estaba abandonado y creo que también sirve al señor muskis pero yo quiero aprovechar esto para decir que el señor muskis debe agua debe más de 6 millones de pesos de agua y tiene que pagarla no importa que doñe aquí ok saludos y aquí terminamos la transmisión nomás que quería mandar ese mensaje saludos carlos 6 millones de pesos debe saludos carlos no pues compadre no me ayudes así en ese sentido pero yo le puedo asegurar a usted porque estamos hablando de gente cabal carlos muskis es una persona que si debe va a pagar estoy totalmente seguro algunos dicen oye pero que aparezca el nombre que se le dé publicidad negativa como que me parece que está es una exageración de otra manera quiero decirle a usted que mucha gente no pagaría desafortunadamente irían a los juzgados presentarían recursos como lo marca la ley no es que ya está hecho el caminito oye que pasa si me acusan tú te defiendes en los juzgados y de aquí a que te resuelvan ya pasaron dos tres años cuatro lo puedes agendar a más tiempo pasar a la administración y listo ya se sobresella ya se acabó por eso urge el pago inmediato si que pagarán justos por pecadores en un momento determinado como en este caso la familia muskis pero de que el dinero se debe si si se debe claro por supuesto de que esto es una administración pública que tiene la obligación de cobrar también hay una obligación jurídica para que le cobres aquel que debe de que le puedes condonar no porque porque es un recurso que además se desapareció de la CESP condolo no es un error oye es que me cometí un error y le disculpe no te preocupes mira vamos a ver cómo te ayudamos como ocurrió por tantos años y además debo decirle a usted que el congreso recientemente modificó la ley para que usted en vez de pagar cinco años atrás ahora tenga que pagar diez ¿verdad? entonces las cuentas que saldrán a partir de esta misma semana en adelante por ejemplo están investigando los mexicalenses se me va a adelantar un poquito algunas empresas mexicalenses ya tendrán que pagar diez años atrás van a poner el grito al cielo van a decir oiga pero cómo allá los tijuanenses les cobraron cinco años atrás y a nosotros por ser mexicalenses porque les encanta eso ¿no? sí pero revisa el congreso cambió la ley y vamos no es retroactivo para aquellos que ya les cobraron es a partir de la iniciación de esta ley así que bueno así las cosas una situación muy muy grave muy muy grave y que digo en un momento determinado saldrán a flote ¿cuánto es lo que se debe por esta circunstancia? hasta el momento se hablaba de unos primero se habló de unos seiscientos millones luego la cifra subió a ochocientos luego a mil doscientos la cifra de hoy es de dos mil millones de pesos que se adeuda al estado de Baja California particularmente a la CEDS a consecuencia precisamente de ello ¿en qué se está invirtiendo el recurso? revise usted la zona del río ve usted maquinaria adentro del canal limpiando el asolve el asolve son los sólidos que se van acumulando ¿qué sólidos pueden ser? piedras tierra basura zapatos llantas todo esto ¿es para eso el río? no ¿de qué estamos hablando? de un olvidar esta zona por muchos años para que se convirtiera hoy en un gravísimo problema es como su casa que usted ve que ya se está cayendo un pedacito de techo y pasa otro día no pero luego llega alguien a su casa oye amigo fíjate que ahí se ve como que sí, sí ya lo voy a cambiar y luego se extiende a una área más grande hasta que de pronto definitivamente ya no sirve no es que la casa está muy vieja es que usted no le dio mantenimiento ese es el tema y hoy tenemos un estado una ciudad que no se le dio mantenimiento y eso es algo muy grave gravísimo dos mil millones ciento treinta y un millones de pesos los cuales el gobierno de Baja California ha logrado recuperar ya setecientos catorce millones así de la nada esta administración pudo haber seguido como todas las demás y no tendrían en el erario público setecientos catorce millones de pesos hay que reconocer también que la Secretaría de Hacienda en cierto modo allá en el centro de la República Mexicana prácticamente le está diciendo a los estados no hay dinero a ver cómo le hacen manejar a un estado con deuda un estado quebrado un estado que se debe hasta a los salarios en las transmisiones del gobernador dicen los maestros muchísimas gracias Catalino gracias señor gobernador porque ya me pagaron y otros no oiga auxilio me adeudan por favor le suplico que me paguen y otros más gracias ya me pagaron muchísimas gracias claro es paulatino algunos los que están en los primeros de la lista digamos los que van pasando pues ya se les pagó pero este es un gasto el gasto de los maestros permanente ahí está entonces el tema decirle a usted que espinoza martínez vicenta dijo que tijuana suman 840 empresas que registran un monto de adeudo por 1868 millones de pesos de los cuales bueno ya se recuperaron 648 del total que le dio a usted en el caso de mexicali son 30 empresas con 152 millones de pesos de adeudo ya me imagino ya mexicali quienes serán cuáles serán los nombres aquí en tijuana no tanto creo que es una urbe más cosmopolita pues ni modo pues ya hay que pagar y listo no pero ya se conocen prácticamente todos quienes no pues es la la empresa del juan no me digas si ya dijeron es una comunidad que más se reconoce es un poco más pequeña aunque sea la capital de baja california bueno pues esos 30 empresarios que se conocen unos y otros adeudan en este caso 152 millones de pesos que entre las 30 pues prácticamente no es nada 62 millones de pesos ya se recuperaron de esta deuda allá mexicali tecate tiene 28 empresas dictaminadas con un monto que deben de 80 millones de pesos ahí por cierto en tecate no se ha recuperado ni un solo centavo en encenada la perla del pacífico son cuatro empresas referidas hasta el momento con 29 millones de acuerdo con el global de las cuales se ha recuperado tres millones de pesos está pendiente por recuperar 26 millones de pesos la secretaria la secretaria espinoza martínez informó que se lleva a cabo otras inspecciones en la infraestructura de los organismos operadores del agua como es el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales en ese sentido quiero decirle a usted que recuerde que esta es una investigación realizada por un exterior que se llama Fisamex y que obviamente le está metiendo todas las ganas para salir adelante en torno al particular una empresa que habría sido contratada por cierto en la época de Francisco Vega de la Madrid para realizar precisamente este arqueo y que después se le fue dejando de lado después se le fue olvidando se mantuvo aquí en Baja California es una empresa que tiene presencia en Sonora y finalmente se le vuelve a recontratar para hacer las investigaciones que dejó pendientes aquí en Baja California específicamente ese es el tema 8 de la mañana 21 minutos está usted en mesa informativa pausa regresamos ¿sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costo de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619 494 0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas le ayudaremos a encontrar la mejor opción del sistema solar para que empiece a ahorrar hoy nada está por encima de tu salud y tu seguridad esa es nuestra visión visión en visión en la Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de visión ángeles porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos de la visión ángeles y ya verás de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos 635 1841 06 619 869 9988 los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria realizamos conversatorios y foros junto con autoridades empresarios y sociedad civil nos reunimos en comisiones presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo entregamos 125 millones de pesos para poder con 400 mil de protección a médicos residentes del sector salud unidos vamos a salir adelante cámaras de diputados legislatura de la paridad de género por la pandemia pues ha decaído mucho no nada más este negocio todos los negocios es importante que el gobierno apoye negocios como el mío porque nosotros somos microempresarios no somos empresas grandísimas y aquí nos dan oportunidad a que nosotros obviamente aceptamos más la farmacia el gobierno sí apoya a los microempresarios a mí me ha apoyado y me ha funcionado su ayuda gobierno de México bueno son en este momento las 8 de la mañana con 23 minutos 8 con 23 y yo continúo con mucho gusto con información y desde luego acompañándole usted en esta mañana como parte de las acciones coordinadas para la reanudación de las actividades en los tribunales jurisdiccionales del poder judicial del estado de Baja California representantes del sector de salud y del Tribunal Superior de Justicia sostuvieron una junta de trabajo con el propósito de garantizar la salud y bienestar del personal justiciable también de los abogados en esta reunión se acordó que la reapertura de los juzgados por lo menos en Tecate, Rosarito y San Quintín será este próximo lunes 20 lunes 20 de julio Tijuana y Mexicali en días posteriores estuvieron presentes en representación del secretario de salud del estado Alonso Oscar Pérez Rico el titular de asuntos humanos y desarrollo personal José López Beltrán el coordinador de normatividad jurídica de COEPRIS en Mexicali Jorge Ruiz Benítez también el presidente del Tribunal Superior de Justicia Salvador Ortiz Morales desde aquí les hago extensiva la solicitud muy puntual de los abogados en Tijuana para que ya se reabra este sistema por lo menos el sistema digital es algo muy serio claro abrirá en Tecate yo le pregunto a usted ¿cuántos asuntos cree usted que hay en Tecate pendientes a comparación de la ciudad de Tijuana? no se compara en lo absoluto para nada esta es una ciudad con un enorme dinamismo en Mexicali por ejemplo son muchísimos claro no se puede reabrir el sistema en la colocación de micrófonos un panel para que haya un cuarto específicamente para los que llegan con separaciones en fin es decir se tiene que tener voluntad cuando no se tiene voluntad si usted está esperando que regresemos a lo mismo a la normalidad que teníamos hace años no vamos a regresar así así es de que pues hay que ponerle ganas échele ganas decía una comadre cuando cantaba a su hija échele ganas mija pues hay que echarle ganas aquí en el sistema quiero decirle a usted en otra información también que bueno pues en dos días el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestará su postura con respecto al tema de la caseta de peaje de playas de Tijuana dos días o antes posiblemente esta misma semana adelantó el gobernador Jaime Bonilla tras manifestar que el jefe del Ejecutivo Nacional se encuentra muy molesto por esta situación en Baja California por ya sabe usted el enfrentamiento que se dio con la Guardia Nacional y la población después la población regresó armados de tomates y huevos podridos para hacerle frente a los uniformados que vergüenza la verdad es que que vergüenza me parece importante yo lo digo abiertamente si usted tiene a un comandante inteligente alrededor de este grupo a un comisario inteligente identifica de inmediato al líder y le dice mire vamos aquí a protegerlos y a protegernos de que se trata seriamente bueno señores que fíjese que aquí que nosotros que recuperaron que una carretera con mucho gusto mire van a ustedes a tener un área para poderse expresar y les vamos a dar todas las garantías queremos levantar la pluma para que pasen los carros que le parece a usted que simbólicamente lo hagan durante una hora para que hagan usted su movimiento les parece y después de eso vamos a recuperar otra vez porque nuestras instrucciones son mantener la seguridad y es una instalación federal oiga pues está bien para la foto y todo eso por lo que queremos está bueno mi comandante ok adelante a ver replieguense por favor ese es el tema es alguien inteligente un hombre que tiene palabra pero por la fuerza sin hablarse sin comunicarse es muy común hoy aquí la gente tiene una idea de las cosas la otra persona tiene otra idea se quedan viendo pasan situaciones que los confrontan y después se andan peleando porque no se saben comunicar así que pues como no va a estar enojado el señor presidente si está en contra de la violencia está en contra de la violencia totalmente en contra de la violencia bueno ese es el gran tema decirle a usted que el presidente entonces de México está molesto por esta situación dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdés y que por cierto está en vuelo a la Ciudad de México para la realización de gestiones para el estado de Baja California regresará hoy al filo de las 5 de la tarde aproximadamente la conferencia que ofrece para usted que se programa para todas las mañanas será prácticamente a las 6 de la tarde para que usted esté al pendiente bueno entonces en ese sentido le menciono a usted esperamos buenas noticias luego de que la semana pasada la federación retomó el control de las instalaciones las cuales habrían sido recuperadas por decreto de la administración estatal por su lado Jaime Bonilla dio a conocer que una vez que abran los juzgados continuarán las acciones legales en contra de su antecesor Kiko Vega de la Madrid en seguimiento a las denuncias penales presentadas al inicio de su gestión en respuesta a una pregunta durante su mensaje diario que cuestionaba y Kiko para cuando el gobernador Jaime Bonilla Valdés dijo me imagino que para cuando lo metemos al bote no dice más la pregunta ya pronto nada más que abran los juzgados lo que pasa es que el COVID le ha ayudado hasta esa suerte tiene el ex gobernador dijo Jaime Bonilla Valdés bueno me voy a preparar en este momento si usted me lo permite porque estamos a punto de recibir la llamada telefónica de la Ciudad de México y bueno necesito prender nuestra bocina de audios porque a veces la tengo apagada y pues entra la llamada y yo no estoy listo pero ahora sí ahora sí estoy listo con mucho gusto para la llamada telefónica vamos a hablar con don Edgar Ramírez de precisamente que es el representante de vamos es el agregado del departamento de homeland security en la embajada de estados unidos en méxico el departamento de seguridad interior de los estados unidos en nuestro país hay muchos temas pendientes una de ellas es pues la extensión de restricción en los cruces fronterizos la migración indocumentada que me parece que sigue cruzando hoy más que nunca van a ser detenidos y procesados estas palabras no son mías son palabras de el departamento de seguridad nacional de los estados unidos y particularmente son palabras de la patrulla fronteriza así se han referido a este tema así se han referido a este tema bueno son las restricciones en el cruce fronterizo en el cual vamos a mantenernos igual y como estamos se hablaba de este mes de julio no va a ser así hasta agosto será nuevamente revisado esto le cambia los planes a muchas personas sobre todo hay personas que no aguantarán una semana más en términos de los trabajos hay gente que trabaja ya hay que ser muy puntuales en este sentido hay gente que efectivamente si realiza trabajos en los estados unidos sobre todo trabajo doméstico que cruza la frontera llega con sus patrones limpia la casa se gana un dinerito dignamente y se regresa a gastarlo en territorio nacional estas personas ya no los esperarán sus patrones con un detrimento económico no solamente para ellos sino también para nosotros en la economía porque ellos con ese dinero pues consumen en territorio nacional de tal suerte bueno pues que no solamente eso yo puse un ejemplo muy doméstico pero hay otros que compran mercancía cruzan compran mercancía sobre todo médica en los estados unidos marcapasos digamos aparatos costosos para llegar a utilizarlos o a revenderlos en méxico en esta frontera a un precio mucho más barato por cierto pues estarán dándose de bajas como distribuidores de estos servicios es algo grave verdaderamente grave y obviamente con el deterioro también para las personas que tienen cuentas bancarias en los estados unidos y que no han ido al banco a pagar o a recibir o a hacer sus operaciones lo que usted guste y mande y así podría seguir yo creo que tú durante todo el día hablando de estos temas el ama de casa que aunque usted dice bueno pero ellas cruzan a comprar este comida o ropa sí pero eso es lo que nos viste y eso es lo que nos mantiene todos los días y hay productos que ellas saben muy bien que es mejor comprarlos allá que acá ellas son las especialistas son las expertas bueno hoy tenemos este grave gravísimo inconveniente un inconveniente que además se prolongará por un mes más y a revisión no estamos diciendo que bueno ya un mes más y punto y ahora sí cruzamos bueno pues ya programo un mes más y a revisión qué significa esto que se podría prolongar a septiembre que si sigue la tasa de incremento en los casos de coronavirus en los estados unidos como hasta este momento vamos a tener una prolongación del tema a mucho más tiempo yo digo obviamente en este programa hemos sido muy puntuales sin señalar a nadie ni nada hemos hablado de los números nada más que el hogar ocupa nuestro lugar y la implicación que usted crea conveniente esa se lo dejo a su criterio porque este es un auditorio que tiene criterio 13 millones yo le dije que esta semana llegaríamos a los 13 millones 13 millones 589 mil personas infectadas en el mundo más de 13 millones y medio así de infectados estados unidos en primer lugar brasil en segundo la india está en tercer lugar rusia está en cuarto lugar perú está en el quinto lugar chile el número de infectados en sexto y el séptimo lugar es méxico el número de infectados en su territorio nacional claro que no nos comparamos jamás a la india tiene 968 mil infectados méxico tiene 317 mil pero estamos en los primeros 10 lugares después de méxico está sudáfrica que es enorme en territorio inmenso luego sigue inglaterra que va bajando paulatinamente es impresionante inglaterra estuvo en el lugar número 2 lugar número 3 irán está después pakistán y españa que está prácticamente saliendo de los primeros 10 y finalmente fuera de los 10 de los 10 primeros está italia ahí deberíamos estar nosotros aunque debo reconocer lo que dice el presidente de méxico y tiene razón no puedes comparar españa con méxico ni francia con el número de habitantes que hay en méxico claro pues la estadística es así yo le hablo de los números crudos y en el total de muertos lo que nos ha costado la población así seamos 10 habitantes en méxico o seamos mil millones como en este caso bueno pues china son 1250 millones de habitantes nada más ahí en china y la india tiene mil mil millones de habitantes que es un monstruo primer lugar están los eeuu con 137 mil muertos segundo lugar está brasil con 75 mil muertos en tercer lugar está inglaterra que le ha pegado durísimo con 45 mil personas muertas por covid en cuarto lugar está méxico con 36 mil 906 defunciones de mexicanos a raíz del covid 19 luego está italia después francia luego españa dentro de los lugares que le comenta a usted en este sentido así es de que bueno pues ahí tiene usted esta información que me parece relevante y fundamental en términos generales ahí tiene usted la nota periodística que nos confronta nuevamente en términos de esta realidad y desde luego si usted observa el mapa ve usted a los eeuu pintadito totalmente y nuestra realidad fronteriza bueno la observamos de alguna manera teniendo pues esta relación de proximidad con esta condición yo solamente lo digo y desde luego lo subrayo muy fehacientemente si no nos cuidamos y seguimos con lo mismo vamos a tener estos graves problemas prolongándose por mucho mucho tiempo y no vamos a poder cruzar los que tenemos visa de turista en muchos muchos meses con todo lo que esto implica además obviamente pues está también la relación familiar que se tiene entre una y otra nación este es el caso este es el tema le suplico por favor que tenga usted a bien esta tomar en cuenta estos datos que hoy le presento datos muy puntuales estadísticos y demás pero que nos habla de una realidad que está urgente aquí y es una realidad que desafortunadamente no se va a despejar durante mucho tiempo si no nos cuidamos ese es el punto ese es el punto y si no tenemos esa precaución entonces créame usted que vamos a seguir sufriendo mucho muchísimo ahí lo pongo en esta perspectiva entonces por favor téngalo en consideración estoy observando también las cifras de Baja California le pidieron al señor gobernador por cierto que pusiera una gráfica si fuera posible de dónde se encuentran actualmente bueno pues esta estas colonias donde más se ha contagiado la población y en general pues es la zona este pero el COVID usted lo puede contraer en cualquier parte no necesariamente es el punto de la zona este yo lo lo dejo así desde este tamaño y bueno este lo pongo a su consideración desde luego también de usted creo que es muy importante no solamente pues tener en cuenta esta condición y sobre todo bueno cuidarnos cuidarnos y cuidarnos mucho este es el gran tema me parece importante también decirle a usted que en el número de personas que se han llegado a contagiar bueno también destaca desde luego no solamente la falta de precaución estoy mientras platico con usted estoy tratando de que tengamos ya la comunicación con la embajada allá en México pero parece que tenemos algún problema para el ingreso de la llamada telefónica no la tenemos en el ingreso general de la llamada así es de que bueno pues voy a voy a utilizar otro número telefónico que me parece pudiera ser también importante bueno nada más que no lo tengo aquí conmigo ese es el punto medular del caso déjeme tratar de hacer algunos malabares espero que no se me vaya a cortar la comunicación sobre todo con el con la estación pero digo si es muy importante que tengamos hoy en este momento la comunicación directa con la autoridad sobre todo estadounidense para que nos hable del tema aquí me parece que estaría yo ya listo para ingresarlo de alguna forma a este número telefónico vamos a ver si me da un segundito nada más nuestro amigo Edgar Ramírez que nos está marcando y bueno en este sentido aquí me parece que no no lo registra el número telefónico vamos a irnos con otro vamos a irnos con otro número telefónico que tengo aquí para para ellos el número telefónico del del diario aquí seguramente vamos aquí está ahora sí ya ya entró finalmente creo que lo tenemos ahora en la línea telefónica don Edgar Ramírez le saludo con muchísimo gusto muy buenos días y gracias por estar insistiendo no sé qué pasa con las líneas telefónicas no ingresaba la llamada se iba directamente al buzón pero lo escuchamos el auditorio está listo yo también muy buenos días sin problema muy buen día un paseo muchas gracias ya hemos batallado otras veces nos vamos a ser expertos en telecomunicaciones don Edgar pero por lo pronto digo creo que hay un dato importante que compartir y este es el dato de que nos fuimos más lejos todavía ya de lo previsto en términos de poder cruzar a los Estados Unidos explíquenos por qué y hasta cuándo se somete a revisión nuevamente mantener la restricción en el cruce para turistas claro ciertamente como mencionas pues lamentablemente la situación con el COVID-19 se mantiene inestable por así decirlo de tal suerte que las cifras que vemos de contagio en realidad en ambas partes de la frontera en el norte de México y el sur de Estados Unidos pues presenta una situación por la cual tenemos que probablemente continuar con estas restricciones tenemos por lo pronto acuerdos con México y Canadá para hacerlo y probablemente el Departamento de Seguridad Nacional anuncie el día de hoy o mañana más tardar de forma oficial que estas restricciones se extenderán hasta el 20 de agosto por lo pronto sí y están sujetos a revisión en lo personal y he platicado con muchas personas es un acto de suma responsabilidad y yo lo pondría en esta perspectiva para que lo entienda la población si así con la restricción tenemos tantos contagios imagínense abrir totalmente la frontera de forma libre sería impresionantemente irresponsable así es de que bueno pues nosotros también como como ciudadanos mexicanos hemos mantenido una restricción sobre todo en las playas pero pero don Edgar le informo que algunas de las playas sobre todo ahí en la zona de la Salina ayer se abrió la zona de la Salina que estaba cerrada es una zona muy visitada por estadounidenses en el camino hacia Ensenada ayer se abrió y se llenó de personas no no esto estaba a reventar prácticamente así que bueno pues la medida es una muy buena medida desde luego para mantener el control de alguna manera con aquellos que debemos mantenernos en casa don Edgar así es como mencionas lo que hemos encontrado más más eficiente hasta el momento es obviamente prevenir y evitar el contacto persona a persona pediré que de parte nuestra hemos emitido hemos tenido campañas hacia ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes para que nos apoyen con evitar viajes no esenciales obviamente se complica esta situación por la realidad de que muchos de los ciudadanos estadounidenses son ciudadanos mexicanos y estadounidenses por ende tienen el derecho de estar en ambos países y ciertamente la mayor parte de los residentes permanentes en Estados Unidos en el sur de Estados Unidos son de origen mexicano y también tienen derecho a estar en México entonces pues nos encontramos en una situación un poco difícil la inmensa mayoría de quienes hoy por hoy cruzan la frontera de Estados Unidos un noventa y tanto por ciento son ciudadanos comunienses y residentes permanentes don Edgar también es importante subrayar para nuestros amigos que nos están escuchando en este momento platicamos con Edgar Ramírez quien es el agregado del departamento de seguridad interior de los Estados Unidos en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México la migración cómo estamos en este tema cuál es su reporte en torno de la migración indocumentada y el tiempo y el asilo propiamente en tiempos de pandemia pues mira como te he mencionado en conversaciones anteriores lamentablemente el tiempo irregular continuó incrementando vimos incrementos de abril a mayo de mayo a junio de mayo a junio alrededor de un 40% el incremento de junio a julio no se ve hasta este momento tan grande pero lo que vemos es un cambio un poco en la composición de la población donde el incremento que vimos en abril mayo y junio fue primordialmente de ciudadanos mexicanos hoy vemos un incremento entre los ciudadanos centroamericanos primordialmente continuamos en Estados Unidos llevando a cabo retornos expeditos de ciudadanos mexicanos continuamos aplicando los protocolos de protección al migrante para ciudadanos de terceros países el tema de las audiencias continúa aún como sabes en suspensión por el mismo problema del COVID-19 que las salas no están diseñadas para el distanciamiento social y esto obviamente nos previene y continúa procesando a personas que no cuentan con documentos para ingresar a Estados Unidos en las garitas de tal suerte que la población que se encuentra esperando en el norte de México ya sea bajo los protocolos de protección al migrante o para tener un primer acceso a las oficinas de la inmigración pues no podrán hacer las garitas y en ese momento no te podríamos decir necesariamente cuándo podrá cambiar esta situación si es desde luego un momento en el cual las variables no permiten que haya predicciones y es responsable decirlo no sabemos cuándo habría un cambio en este sentido por otro lado comentado don Edgar en los centros de detención migrantes en los Estados Unidos han detectado casos de COVID así es mira lamentablemente ha habido casos ciertamente de la población que se encuentra alocada en ellas como entre los mismos oficiales y los oficiales bajo contrato en aduanas y en el departamento en la agencia de aduanas inmigración ha llevado a cabo esfuerzos importantes se ha reducido esta población en los centros de detención de alrededor de unos 54 mil que se encontraban detenidos antes de la pandemia a un poco menos de 37 mil en este momento parte del reto que encontramos es que países en Centroamérica que obviamente son la principal población que se encuentra detenida se han reducido de forma importante su capacidad de recibir personas repatriadas pero se continúa con los protocolos se continúa llevando a cabo pruebas donde la autoridad de celebridad lo recomienda así como distanciamiento social donde encontramos ahora que las instalaciones tienen alrededor de un 60% de ocupación lo cual nos permite establecer estas prácticas bueno pues bueno pues está el llamado entonces para que toda la comunidad que nos escucha en diferentes destinos hoy mucho en la Ciudad de México allá en Centroamérica a través de la aplicación móvil que es el peor momento para venir a la frontera de suyo siempre ha sido una problemática grave pero hoy más que nunca y como población mantener los lineamientos que establecen las autoridades bilaterales don Edgar pues yo le quiero agradecer muchísimo por esta entrevista no sin antes comentarle y preguntarle a su vez que estos traficantes de personas los traficantes de indocumentados llamados o polleros o de alguna manera también le llaman coyotes siguen con cuotas elevadísimas sin tener en cuenta la vida de las personas y además cometiendo un grave ilícito como lo define don Edgar así es mira es importante el tema que abordas porque lo que estamos viendo en este momento uno es un incremento en las prácticas más peligrosas que hemos visto durante los años me refiero al transporte dentro de Estados Unidos dentro de espacios reducidos específicamente en el área de carga de factocamiones hemos visto un incremento en esta práctica a lo largo de la frontera sur pero especialmente en el área de Texas y Arizona como sabes aparte del COVID-19 esta práctica ha resultado a lo largo de los años en lamentable pérdida de vida en diferentes instancias y hoy con el tema del COVID-19 ciertamente a pesar de como mencionas cobran cifras muy elevadas por este trasiego exponen a estos inmigrantes sin lugar a duda a la infección del COVID-19 porque ir transportados por varias horas en estos lugares que no tienen acceso a aire limpio pues ciertamente los pone en una situación muy precaria entonces nos encontramos en una situación en que los migrantes están arriesgando el dinero que tienen una alta suma están arriesgando su seguridad inmediata al poder morir hasta sofocados en esta situación el incremento por el desierto de rescates también se ha dado de una forma muy elevada y aparte también pues arriesgan el contagio del COVID-19 entonces es una situación pésima para los migrantes que obviamente están explotando los clientes Edgar Ramírez agregado del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos en la Embajada de Estados Unidos en México le agradezco muchísimo le mando un fuerte abrazo algo más que nos quiera comentar es todo un placer saludarte gracias por la oportunidad que siempre nos da en tu espacio es un placer como siempre don Edgar gracias y muy buenos días hasta luego gracias bueno pues ahí tiene usted Edgar Ramírez que siempre está al pendiente desde luego de la información que nos comparte la autoridad estadounidense y que desde luego no hay que dejarlo no hay que pasarlo en saco roto es sumamente importante decirlo abiertamente hoy hay graves dificultades para cruzar a los Estados Unidos no solamente por el muro no solamente por la peligrosidad los animales que hay alrededor de los diferentes puntos de cruce el clima hoy tenemos un agregado que es el COVID-19 y la falta de escrúpulos de estos traficantes que no les importa en lo más mínimo la vida de las personas tómenlo usted muy en cuenta son las 8 de la mañana con 52 minutos en la ciudad de Tijuana una pausa regresamos está usted en mesa informativa nada está por encima de tu salud y tu seguridad esa es nuestra visión Visión Ángeles en Visión Ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos ven a Visión Ángeles y ya verás de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos 635-1841 USA 619-869-9988 tu INE se entiende tu derecho a identificarte es esencial por eso si tu INE venció el primero de enero de 2020 y no la renovaste hemos ampliado tu vigencia hasta el primero de septiembre de 2020 para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas infórmate en INETEL 800-433-2000 contamos obras contamos obras contamos obras y la pandemia del coronavirus causa graves consecuencias al mundo y a México pero también desperta solidaridad unidad desde la familia sacude conciencia y estructura y nos coloque ante una oportunidad de trabajar en la recuperación de un nuevo orden más justo equilibrado y de oportunidades para todos en el Senado haremos nuestra parte con responsabilidad con el compromiso de lograr un éxito más fuerte solidario y justo Senado de la República cercanía y resultados la CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondos con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la acumulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la solidaridad que exige el momento que vivimos en México Comisión Nacional de los Derechos Humanos 30 años defendemos al pueblo Son exactamente en este momento las 8 de la mañana con 54 minutos avanza la mañana y también avanza la información con mucho gusto para usted gracias por estarnos escuchando desde muy temprano el premio por oírnos desde temprano es que está usted bien informado de todo el acontecer cotidiano aquí en esta zona fronteriza además con información prácticamente inmediata como parte de las acciones de coordinación para renovar las actividades de los tribunales jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Baja California yo insisto aunque abrirían los juzgados de Tecate también de San Quintín y el juzgado de Rosarito Tijuana está pendiente está latente urge la impartición de la justicia urge urge y no vamos a dejar de poner el dedo en la llaga bueno también quiero comentarle a usted que durante los avances del programa de desasolve de la canadización del río Tijuana Delta a la Mar la presa Abelardo L. Rodríguez el secretario para el manejo de saneamiento y protección del agua Salomón Fas Apodaca quien lidera los trabajos informó al gobernador Jaime Bonilla Valdés que investigará el origen de los grandes sedimentos de esta zona para erradicar el problema de raíz y no vuelva a representar un foco de infección fíjense que están encontrando arena que no es tan de mala calidad es buena arena el gobernador mencionó de dónde es dónde está ese banco de arena y podría incluso esta es una administración que pretende sacar esta arena y si es buena reutilizarla en algún punto que sea de beneficio para la sociedad este es el punto fundamental el punto importante se ha reconocido la labor titánica que realizan las tres empresas de limpia que diariamente extraen toneladas de arena y sedimento con el compromiso establecido de que en un lapso no mayor de 60 días hoy sí le puedo decir a usted le voy a decir que son ya 55 días para que le lata el corazón a Salomón Fast para que no diga es que son 60 y es estaciones no el tiempo se mueve y bueno específicamente una de las empresas participantes cubre dos frentes el primero se concentra sobre vía rápida poniente frente a la arbolera de la delegación de la mesa en tanto que el segundo se sitúa a la altura de la colonia en los venados Fasa Podaca indica que la segunda empresa realiza las labores de limpieza abajo del puente vehicular Los Álamos esta misma entrará a una zona mucho más densa de vegetación y arena que por cierto hay más sedimento en material arenoso extraído de buena calidad le comentaba usted hace un momento cada empresa necesita un margen de volumen de material recabado de mil ochocientos metros cúbicos diarios para cumplir con la meta establecida de los 60 días razón por la cual las compañías desempeñan ordemente su labor de lunes a domingo por ahí estuvo el gobernador de Baja California por cierto porque a ojo del amo engorda el caballo decían decía mi abuela hace muchos años y desde luego que la secundo por supuesto que la secundo desde luego que sí le debo comentar a usted también si no me escuchó muy temprano hablé sobre la reunión que sostuvo esta mañana el gobernador allá en Zapopan allá en Jalisco y sobre todo mencionó el presidente de México en su conferencia de Zapopan aseguró que al ser entidad la sede de grupos delincuenciales ahí Jalisco bueno pues es importante que haya coordinación que la se trabaje en torno a la delincuencia organizada y desde luego en conjunto con el gobernador Enrique Alfaro para garantizar la seguridad del estado esto es parte de lo que dijo esta mañana podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia nadie debe alarmarse la democracia es pluralidad es garantizar el derecho a disentir sin embargo en asuntos como este que tiene que ver con la seguridad del pueblo con garantizar la paz la tranquilidad de los ciudadanos estamos las autoridades obligados actuar de manera coordinada las diferencias ese es el tema y por otro lado también respondió la carta pública que se publicó por intelectuales y periodistas donde aseguran conformar un frente opositor con miras a las próximas contiendas electorales y esto dijo esta mañana en todo respeto da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones del 2021 para obtener la mayoría y cito textualmente asegurar que la cámara de diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al poder ejecutivo fin de la cita que acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España Emilio Lozoya exdirector de Pemex quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el poder legislativo y el contrapeso entre comillas que pretenden recobrar entre comillas los abajo firmantes ya nos vamos le agradezco a usted estar bien informado y por supuesto lo dejo a su consideración y criterio hoy usted tiene más información que otros que se encuentran en otros medios de comunicación donde buscamos equilibrar aquí la información son las nueve en punto gracias chui les mando un abrazo por supuesto a todos mis amigos y nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos aquí termina el informe y nos despedimos a todos mis amigos